La empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar continúa dándole cumplimiento a la resolución 911 de 2020 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a través de la cual la empresa CEO del Norte interviene con el lavado en áreas públicas de mayor tráfico peatonal en esta oportunidad la jornada se realizó a las afueras de la Galería Popular de Valledupar Son acciones afirmativas que realiza la Administración Municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González con el propósito de evitar la propagación y el contagio del COVID-19 a la ciudadanía vallenata Los funcionarios de Aseo del Norte procedieron al barrido húmedo en las vías públicas para la eliminación de residuos y materia orgánica con el fin de impedir la dispersión del virus El agua que se utiliza contiene hipoclorito sódico para la correcta desinfección Por otra parte, el gerente Rafael Nicolás Maestra manifestó que estas actividades tienen como finalidad eliminar el nivel de carga viral que puedan presentarse en los espacios públicos Otros lugares que fueron intervenidos fueron la Plaza Alfonso López, el Mercado Público Hospitales, la Plazoleta de la Gobernación y la Zona Céntrica, entre otros